Celos de tus ojos cuando miras a otra chica Tengo celos, celos Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica Gracias por estar aquí con nosotros en Más TV, Canal 26, Comcast Pues obviamente, ven que estoy aquí disfrazado Tenemos nuestros invitados aquí de lo que es Wake Up The Earth Festival Entonces tengo el micrófono por aquí para que se vayan presentando Aquí tenemos... Su nombre por favor Mi nombre es Roxana Dentes y yo vengo de México Muy bien, también tenemos a... Hope, ja, Esperanza de Jamaica Plain Muy bien Marco Viveros de México Órale Tere Viveros de México Aslanda Fragoso de México Muy bien, muy bien Entonces cuéntanos esta celebración que va a ser el sábado, así es? Exactamente, estamos ya casi listos Estamos esperando todos para que vengan al Festival Wake Up The Earth Festival Es empieza el desfile a las 11 de la mañana El Festival empieza a las 12 y estamos allá hasta las 5 Estamos esperando mucho amigos, toda la comunidad de Jamaica Plain Están presentes y estamos también invitando a los voluntarios para esta actividad Sí Muy bien, muy bien Entonces Hope, cuéntanos cuántos años lleva el festival El festival comienzo en 1979 Muy bien, muy bien Entonces lleva muchos años entonces Muchos años Muy bien, muy bien Entonces cuéntanos, seguimos para allá las niñas jóvenes Cuéntanos su participación en el festival y que se espera Nosotros somos bailarinas y venimos a apoyar al festival para hacer vestuarios y bailar con ellos en el desfile Ah, muy bien, entonces todos ustedes van a participar en el desfile y bueno, se van a tener que uniformar, ¿verdad? Sí Adlanda baila en zancos Ok Es un excelente bailar en zancos ¿Cómo es? Explica lo que es zanco Bueno, los zancos son unos palos que se ponen en las piernas Ajá Y los míos son como de un metro Después me pongo los zancos y hoy voy a participar con la cebra Muy bien, muy bien Y el sábado vamos a participar con trajes de México en zancos Muy bien, muy bien, muy bien Qué bien, entonces aquí, bueno, hoy es 5 de mayo como estamos celebrando pues la batalla de Pueblas Así es, ¿verdad? Sí, es verdad Que 5 de mayo no es la independencia Por favor, díganos, ¿cuándo es la independencia? Esa es en septiembre Ah, ok, aquí, así es, así es Bueno, es que la cebra está obviamente aquí La cebra me tapa la cabeza, pero está bien, la cara Entonces, este, va a ser el sábado Entonces, ¿a qué hora pueden estar la gente allá tempranito, verdad? Sí, muy tempran El festival empieza a las 12 Ok Entonces pueden llegar antes para tener un buen lugar Seguro, seguro que sí, tienen que llegar tempranito Este, ¿algún otro mensaje para nuestros amigos televidentes que van a estar ahí presentes? Sí, y todos están invitados para participar En el desfile que comienza a las 11 en la calle Center de Jamaica Plain Y cuando llega el desfile vamos a hacer una ceremonia corta en memoria de Felita Oyola Una de las fundadoras del festival Que bien, que bien Para despertar la tierra Sí, sí, ella ha sido una leyenda acá en Boston en la comunidad latina Así que es muy bien Claro, ella es una de las que empezó el proyecto No, del desfile, grupo original Muy bien, muy bien Bueno, un mensaje a nuestros televidentes para completar aquí con nuestra entrevista para Wake Up The Earth Festival el sábado Bueno, ahí les esperamos a todos, por favor, no se olviden toda la comunidad de Jamaica Plain Ahí en Stony Brook a las 12 de la tarde, por favor, ahí les esperamos Muy bien, muy bien Bueno, aquí continuamos nuestro segmento Aquí el 5 de mayo, jueves Vamos ahora con un video de Shakira A ver qué es lo que tenemos ahí con Loca Hasta pronto Bye ¡Suscríbete al canal!